Muy buenas tardes, hoy vamos a comenzar el Santo Rosario más tempranito porque en la tarde tengo una fiesta de un aniversario de 50 años de casados Entonces vamos a ofrecer el día de hoy este rosario por ese matrimonio y por todos los matrimonios y pues por el retiro de matrimonios que va a ser el 18 de febrero Comenzamos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesó de todo corazón de haberte ofendido porque he merecido el infierno y ya he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado Confesarme y cumplir la penitencia, confía en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén Señor abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza Ven oh Dios en mi ayuda, apresúrate Señor a socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Vamos a ofrecer este Santo Rosario por el matrimonio del Señor Juan y la Señora Lupita Que hoy cumplen 50 años, bueno no sé si exactamente hoy pero hoy lo van a celebrar, 50 años de casados Y también por el cumpleaños del Señor Juan que cumplió 90 años de edad Y también vamos a pedir por el retiro de matrimonios y por todos los matrimonios del mundo Para que en ellos siempre reina el amor, el respeto y la fidelidad y sobre todo el amor a Dios Los misterios que vamos a rezar el día de hoy son los misterios gozosos Primer misterio, la anunciación del ángel a María Santísima Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amén para nuestra Señora Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Segundo misterio gozoso La visitación de María Santísima, su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Tercer misterio gozoso El nacimiento del niño Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, madre de Dios Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, Amén Cuarto Misterio Gozoso Representación del Niño Jesús en el Templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia, Amén Quinto misterio gozoso, el niño Jesús, perdido y hallado en el templo, vamos a ofrecer este misterio por las benditas ánimas del purgatorio Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Vamos a hacer la oración Por las benditas ánimas del purgatorio Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia, Amén Vamos a hacer el rosario cortito porque no tarda mi esposo en venir por mí Entonces, vamos a hacer la salve, unas calculatorias y un cantito cortito y nos despedimos Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, dulce siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo, Amén Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, asisten en mi última agonía Jesús, José y María, expiren paz con ustedes el alma mía San José, Esposo de María, danos mente limpia, corazón puro y cuerpo casto Bendito San José, aumenta nuestra fe Ave María purísima, sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Madre, eres ternura, eres una flor, blanca y hermosa, llena de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Que pasen muy bonito fin de semana Dios los bendiga